Bueno, vamos a comprar colchoncitos. Uy, qué nervio, ¿no? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Estamos buscando colchones. Con experiencia, ¿te gusta más duro, blando? Duro. Bueno, duro entonces. Para mí, yo me voy a preguntar, ¿este es el colchón para ustedes? ¿Se puede probar? Sí, probarlo tranquilo. Uy, está lindo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Lo estoy probando un montón, ¿no? No, 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 probarlo tranquilo, probarlo tranquilo. Vamos a seguir viendo y te vamos a hacer cualquier cosa. Y somos medio inseguros nosotros, ¿viste? Gracias, ¿eh? ¿Querés probarlo más? Vamos, vamos, ¿eh? Es tipo raro todo, che. Disculpa, maestro. ¿Se lo puede probar bien? Sí, por supuesto. Si ustedes lo van a usar. ¿Pero bien, bien, bien? Sí. Dale, nada más. Dale. Manejale vos, ¿eh? Tranquilo, sigan, chicos, ¿eh? ¿Un chilito más querés? A mí me gusta, ¿eh? Yo lo llevo. Ya vemos cómo lo pagamos. Y si lo va a usar así, puede ser gentileza de dormir más, ¿eh?